La paciencia de Megret Hacía un día exactamente igual a este cuando nos trasladamos aquí. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Es posible que hayan pasado ya once años. No, doce. No me apetece ir a trabajar. No vayas. Eres oficial superior de policía. Tómate el día libre. Podríamos ir de excursión al campo. ¿A dónde? Men's Isloar. No me gusta perder el tiempo. Y andar buscando ahora una casa de campo lo sería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pienso jubilarme y retirarme a vivir al campo hasta dentro de... ...doce años? Once. Voy a llegar tarde. Aunque, pensándolo bien, soy oficial superior de policía. Tengo derecho a tomarme otro café. Puedo llegar tarde a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. No se muevan. Quédense donde están. Date prisa. No te entretengas. Venga, rápido. Coge el medallón y vámonos. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Vámonos! Hola, jefe. Muy buenos días, Lucas. Se te ve un poco alterado. Estoy alterado. Ha habido otro atraco a una joyería. ¿Dónde? En el boulevard Montparnasse, hace media hora. ¿Quién lleva el caso? La Puan. Excelente, será una buena experiencia para él. No tienes por qué preocuparte. Ah, Comelio quiere verle. Ha telefoneado tres veces. ¿Cuándo? En la última media hora. Ese sí es un motivo de preocupación. Para mí, no para ti. Voy ahora mismo. Probablemente quiera hablarme de las excelencias del tiempo. Señor Megre. Señor Comelio. Se ha producido un nuevo atraco a una joyería. El inspector La Puan se encarga del caso. ¿Cuántos van ya? Muchos. 73, me parece. En menos de siete años. Correcto. Esta investigación está durando demasiado, señor comisario. Soy famoso por mi paciencia, señor. Los joyeros de París no tienen tanta como usted, comisario. Y muchos de ellos son hombres ricos con amigos en las altas esferas. Amigos, sin duda, en el departamento del juez de instrucción. Es posible. La investigación sigue su curso. Pero, ¿tiene ya algún sospechoso? Tengo un culpable. Es Manuel Palmari. Manuel Palmari. Que desde su apartamento de la plaza de Louvergne, organiza bandas de delincuentes que actúan en el sur. Y dispone de la mercancía robada haciéndola desaparecer sin dejar rastro. Y por tanto, no se le puede acusar de nada. Exacto. Lleva contándole la misma historia a mi departamento desde hace siete años. Porque es cierta. Ha intervenido su teléfono. Tiene constantemente vigilado su apartamento y aún no ha obtenido ninguna prueba. Puede que esté equivocado. Señor Comelio, sé que es culpable. Le ruego que me disculpe. Me gustaría hablar con mi amigo Palmari. Hoy, es posible que confiese. Como siempre, comisario, dejo este asunto completamente en sus manos. ¿Qué sabemos? Lo de siempre. Un conductor, dos jóvenes morenos con la cara cubierta y un espía. ¿Sabían lo que buscaban? Un medallón de platino y unas esmeraldas. A mi mujer le encantan las esmeraldas. Hay algo interesante. Durante semanas no ha habido nada de valor en el escaparate. El comerciante se hizo con las esmeraldas la semana pasada y las expuso este jueves. Y las han robado el lunes. Exacto. Su información es muy buena. Parece que los ladrones emplean un método muy particular. ¿Qué método? Alguien se pasea por las calles de París mirando escaparates. Voy a hablar con el maestro de delincuentes. A la plaza de Lovernia. Maestro. ¿Alguna actividad? Alín salió del apartamento a las nueve en punto. Lacoste y Burelie la están siguiendo. Bien. ¿Va a hablar con él? Sí. Cuarto piso derecha. Gracias, Jean-Bier. Pero después de tantos años ya me lo sé de memoria. ¿Funciona el ascensor? Sí. Menos mal. Tenga, quédese el camión. Muy generoso. No. No, no, no. No, no, no. Muchachos, yo no tengo muchachos. Una joyería en el boulevard de Montparnasse. Repito que no tengo muchachos. Pero sí una mujer. ¿Alén? Que muy bien puede transmitir mensajes a los muchachos. Que me cuida y quiero creer que me quiere. Y que acostumbra a desaparecer misteriosamente coincidiendo siempre con los atracos. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me he retirado? Yo vivo en esta habitación con mis libros y mis discos. Estoy jubilado. Tú escuchas todas mis llamadas. Debes de haberme oído recomendarle la jubilación a todos mis amigos. Por cierto, te la recomiendo. Los policías nunca se retiran. Por mucho que insistan sus esposas. Tampoco los gángsters. Ten. Muchas gracias. Nunca he sido un gángster. Siempre he sido un hombre de negocios. Ya sabes que soy el propietario del Club Doré, uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Cené allí la semana pasada con mi esposa. El pudin no estaba mal. Oh, gracias. Le diré a Alín que felicite de tu parte al chef. Pero no me lo creo. ¿A qué te refieres? A lo de tu retiro. Para ser exactos, me retiré hace dos años. No, gracias. La noche que alguien me ametralló al salir del Club Doré... ...y me dejó así. Se me ocurrió que la naturaleza me lanzaba a una indirecta para que me retirara. A mí se me ocurrió que uno de tus socios saldaba a una vieja cuenta. Probablemente un cliente al que no le gustó el pudin. Probablemente un hombre llamado Mariani. Al que se encontró un mes después flotando boca abajo en el puerto de Marsella. Oh, Marsella es una ciudad violenta. Sin duda encuentras gángsters en Marsella, pero no en París. Esta es una ciudad de cultura. Libros, música... ...negociantes jubilados... ...personas corrientes. ¿Alín? Alín, estoy aquí. Hola. ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué hace usted aquí? Trabajar es un vicio. Le he dado al comisario y me gré un consejo. ¿Lo va a seguir? No dudo. Y yo también. ¿Cuándo nos dejarán paz? Cuando les hayan juzgado y condenado, señorita. Sabes que me han dicho. Que ya era hora de que me jubilara. ¿El juez Comelio? No, 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 no. A él le encantaría librarse de mí, pero es muy educado para sugerírmelo. Fue otra persona. Un gángster profesional. ¿Sí? Es muy curioso. Tú ya sabes quién es Comelio. Juez de instrucción y un hombre muy educado. Pilar de la integridad. No le soporto. Y por otro lado está Palmari. Un gángster. Un chulo. Probablemente un asesino. Aunque fuera a sueldo. Y aún así, me cae bien. Me parece una buena idea. ¿Cuál? Buscar una casita de campo junto a Loira. Con su jardín, su huerto. Te imagino a ti en ropa de casa, fumando tu pipa y cuidando el jardín mientras yo estoy haciendo la comida. Podría preparar berenjenas y cosas así. ¿De qué estás hablando? De nuestro retiro sería estupendo, ¿no crees? Sería extraordinariamente aburrido. ¿Aburrido? Esto está delicioso. ¿Por qué no abres un restaurante? He repasado ya siete años de archivos y no he podido encontrar en ellos la más mínima prueba contra Palmari. ¿Y? Ahora trabajas para el inspector, Megre. Pero esto no es una investigación, es una obsesión. ¿Una obsesión? Tal vez no me he expresado bien, señor. Te has expresado perfectamente. Ah, Palmari. Sí, una obsesión. ¿Puede explicármelo? ¿Cómo no? Muy sencillo. Huellas. ¿Huellas? No las vas a encontrar en los archivos. No me refiero a las huellas de los dedos. Si miras un cuadro de Picasso, no te hace falta ver la firma. Lo sabes, es una obra de Pablo Picasso. Escuchas una composición de Mozart y tus oídos te lo dicen. Esto es obra de Wolfgang Amadeo Mozart. Y yo contemplo esos atracos a joyerías y lo sé. Esto es obra de Manuel Palmari. Un momento. Jefe. ¿Qué ocurre? Palmari. ¿Pregunta por mí? No pregunta por nadie. Le han asesinado. Aline salió del edificio a las nueve en punto. La seguí. Fue a la verdulería, a la madería, a la lavandería... Luego repasaremos la lista de la compra. ¿La perdiste de vista en algún momento? No. Excelente. ¿Y a qué hora regresó al apartamento? A las diez de los cinco. ¿Y después? Nada. Hasta las diez y cuarto. A esa hora abrió la ventana y pidió socorro. ¿Está arriba la policía? Sí. ¿Saben que viene usted? Siempre lo sabe. Hasta luego. ¿Qué? ¿Está satisfecho? Todo lo contrario, señorita. ¿Es esta el arma? Eso dicen. ¿La había visto usted antes? Pertenecía a Manuel. Un Smith Wesson del 38. ¿Dónde lo guardaba? Durante el día detrás de la radio, para tenerlo a mano. Por la noche, junto a la cama. Un arma de profesional. Buenos días, comisario. ¿Podemos empezar? Naturalmente, Moers. Es todo tuyo. ¿Qué van a hacerle ahora? Unas cuantas fotografías, tomarle las huellas. ¿Estaba el arma ahí? No he tocado nada. Muy bien. Ya sabes qué hacer. Venga conmigo. ¿A dónde me lleva? ¿Al que de Solfeb? No, a menos que se confiese culpable del asesinato de Manuel. No sea estúpido. En ese caso, ahí estaremos perfectamente. ¿Cuánto tiempo llevará esto? No lo sé. Un día, una semana, un mes, un año. Tengo mucha paciencia, como usted ya sabe. ¿Por qué han tenido que matarle? ¿Quién es? Los que lo han hecho. ¿Usted no lo sabe? No es justo. La vida tiene muchas propiedades, Aline. Pero la justicia no es una de ellas. Solo tenía esa habitación. Sus libros, sus discos y su aparato de radio. ¿Y a usted? Por supuesto. ¿Tiene usted un amante? Desde luego que no. Perdone que se lo pregunte. No se lo perdono. Es una pregunta, simplemente. La hemos tenido bajo vigilancia durante mucho tiempo. Sí, lo había notado. Y habitualmente le da usted esquinazo a mis hombres. Se les escapa. ¿A qué conclusión debo llegar? ¿Qué son unos policías ineptos? O bien se dedica usted a una actividad delictiva, tal vez relacionada con los atracos a joyerías, o tiene usted un amante, o ambas cosas. Pero le concedo el beneficio de la duda. Escuche. Han matado a Manuel. Quiero saber quién lo ha hecho. Su trabajo es averiguarlo. Ocúpese de ello. Muy bien. Abandonó usted el apartamento a las nueve. Regresó a las diez menos cinco y denunció el asesinato a la policía a las diez y cuarto. ¿No es así? Sus hombres habrán. Vigilan mis movimientos. ¿Cuando regresó a casa, entró en la cocina? Era lo que solía hacer al volver de la compra. ¿Y otra cosa que solía hacer no era entrar en la habitación de Manuel, decirle hola, cariño, y darle un beso? Sí. ¿Con qué se encontró? Sabe perfectamente con lo que me encontré. ¿Cogió usted el arma? Ya se lo he dicho, no la toqué. ¿Qué hizo entonces? Fuera lo que fuera, le llevó veinte minutos. No me acuerdo. ¿Qué habría hecho usted? Habría llamado a un médico. Reconozco la muerte cuando la veo. Habría llamado a la policía. ¿Y lo hice? Después de veinte minutos. Veinte minutos, veinte minutos. ¿Qué importancia tienes? Es tiempo suficiente para eliminar documentos comprometedores o sacar objetos del apartamento. ¿Grandes sumas de dinero o piezas de joyería? Escuche. Le diré lo que hice. Lloré y recé por él. Sé que le parecerá ridículo porque no creo en su Dios, pero me sorprendí haciéndolo. Me arrodillé y recé una plegaria por el descanso de su alma. Y entonces llamé a la policía. ¿Quiere decir que amaba usted a Manuel? Claro que le amaba. No crea que es una pregunta disparatada. Un hombre mayor, un hombre de negocios, importante, que conoce a una joven en la barra de un bar. Ella es muy guapa. Él muy rico. Suele ocurrir. Créame, señor comisario. Es verdad que trabajaba como camarera. Pero no me vendí. La creo. ¿Moers? Sí, señor. Necesito parafina. ¿Parafina? Voy a comprobar si utilizó usted ese revólver esta mañana. No pensará que yo le maté. No, la verdad es que no. Pero Comelio quiere pruebas de todo. Lo cual es extraño, porque estoy convencido de que cree en Dios. Gracias, señorita. ¿Cuándo estará? Dentro de diez minutos. ¿Y lo demás? A media tarde. Estupendo. No salga del apartamento, Alin. ¿Por qué? Usted podría ser la siguiente. Volveré después de comer. Gracias por recomendarme este plato. Estaba delicioso. Es un buen sitio para una operación de vigilancia. ¿Qué has observado desde las nueve? Me interesa saber quién ha entrado y salido. Alin fue a la compra a las nueve. A las nueve y diez, la portera sacudió su felpudo en la puerta. Háblame de la portera. Nos odia. ¿Por qué? Se toma nuestra vigilancia del edificio como una afrenta personal. Eso puede servirnos. ¿Después? A las nueve y cuarto, la señorita Lavanché salió con su portafolios. ¿Lavanché? Primer piso a la derecha según se mira el edificio. Va a la escuela de arte. Su padre es inspector del metro. ¿Conoces a los inquilinos? Unos cuantos, solo de vista. Intentamos ser discretos, excepto en lo concerniente a Alin y Manuel. Es muy lista. ¿Alin? Mucho más inteligente que Manuel. La pregunta es, ¿de qué lado está? ¿Perdón? Si ella no apretó el gatillo, otro tuvo que hacerlo. Posiblemente alguien que representa intereses encontrados. Tal vez ella haya cambiado de bando. Siempre se mostró Leal a Manuel. Se desvivía por él. Y rezó por él. Sí, eso me ha dicho. Aunque quizá rezara por ella misma. ¡Ah, forenses! Portadores de la verdad y el conocimiento. Siéntate. Gracias. Ella no disparó el arma. Seamos exactos. No hay huellas en sus manos que indiquen que haya disparado el arma. Correcto. Pero podía llevar guantes. Bueno, sí. ¿Alguna huella? En el arma ninguna, ni en el tirador de la puerta. Siempre lleva guantes para ir a la compra. Necesita protección. ¿Ella? Te recomiendo el entrecot. Señor. Ah, gracias. ¿Siempre es así? ¿A qué te refieres? Tan despistado. Será cualquier cosa, amigo mío, menos despistado. ¿Protección? No necesito protección. El sargento Lucas se quedará de momento. Enviaremos a alguien que le releve antes de una hora y esta noche vendrá otra persona, una cara nueva cada ocho horas. ¿Para qué necesito protección? Sé cuidarme. Déjese de tonterías, Salín. Manuel era un gánster profesional. Conocía el oficio. Llevaba un arma dondequiera que fuese y aún así le han asesinado. Si le ha ocurrido eso a él, ¿qué posibilidades tiene usted? Asumiré este riesgo. No lo hará. No podemos consentirlo. Todos mis hombres están bien entrenados. Como usted diga. Excelente. ¿Pero dónde va a dormir el del turno de noche? No dormirá. Permanecerá despierto. Mis hombres siempre están despiertos. Estamos entrenados. Necesito los guantes de goma. ¿Guantes de goma? Los que usa en la cocina. ¿Le importa que me los lleve? Gracias. 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 Otro más. ¿Otro qué? Policía. Comisario jefe Megre. Le conozco. Le he visto en los periódicos. Será muy famoso, pero no quiero que me vean hablando con usted. Solo quiero una lista de los inquilinos. No sé si debo. ¿Por qué? No tengo permiso de la casera. Deme su nombre y dirección y yo le escribiré. ¿Puedo hablar con ella por teléfono? Vive en el edificio, pero no querrá que la molesten después de lo ocurrido. El edificio pertenece a Alin. A la señorita Bosch. Claro que es de ella. ¿No lo sabían? Y se hacen llamar detectives. Y nos consideramos detectives. Imagínate. Alin Bosch es la propietaria. No es un crimen ser propietaria. Según algunas filosofías, toda propiedad es un robo. Con todos mis respetos, jefe, eso no es así como filosofía, quiero decir. ¿Qué opinas de la compra de propiedades con el producto de un robo? Por eso estamos aquí. ¿A qué juega? A la paciencia. Bien, vamos a ir atando cabos. ¿Qué dice el informe médico? Palmari recibió tres disparos, uno de ellos mortal. La bala que le mató fue disparada a quemarropas sobre su sien derecha. Según el informe del forense, las tres balas fueron disparadas con su Smith Wesson. ¿Se encontró algo en los guantes de cocina? Absolutamente nada. ¿La Puanda algo sobre el dinero? Alin tiene una cuenta a su nombre en la sucursal del Credit Lyonnais que hay en la avenida La Gran Armée. Cada semana ingresa en el banco la recaudación del restaurante Clou Doré. No tiene cuentas y no se encontró nada en el apartamento. El dinero tiene que estar en alguna parte, invertido en propiedades. O en un buen escondrijo. Jean-Bier, falta tu informe. Imagino que no te habrá resultado nada fácil. He conseguido el nombre de las personas que viven en el bloque. Háblanos de ellas. No las conozco bien a todas, pero les diré lo que sé. Planta baja, la portera. Vieja cascarrabias. Jean Chabot, comentarista radiofónico de deportes. Oigo su programa, no sabe nada de ciclismo. Es un requisito para ese trabajo. Y en la puerta de al lado, la señorita Janine Jerel, que se hace llamar pedicuro. No es la única. Esta lo es. Pasa consulta. Dejaos de bromas. Han asesinado a un amigo mío esta mañana. Lo siento. Subiendo en el ascensor cuando funciona, tenemos a François Vignot. Trabaja para una compañía de seguros, casado y con dos hijos pequeños. A la derecha, Jacques Lavanchet, inspector del metro. En el piso siguiente, Mabel Tupper, una periodista americana. En la puerta de al lado, una pareja de jubilados, los Mopois. En el tercero izquierda, Jean de Touche, monitor de gimnasia. Sale a las ocho todas las mañanas. También sale la mayoría de las noches. Y regresa tarde, rara vez solo. En el tercero derecha, Fernan Barilá, viajante. Odio a todos los viajantes. Son unos charratanes. Barilar vive con su esposa. Ella es belga y no para de cantar. No tienen hijos. Justo encima de ellos está el apartamento de Palmari, el escenario del crimen. Y bajo estrecha vigilancia. En el mismo piso, Gino Massoletti, representante en París de una firma italiana de automóviles. Recién casado. Una mujer muy guapa. Arriba, en el quinto izquierda, viven Toni Pasquier, su mujer y dos hijos. Es segundo barman del Ritz. En el quinto derecha, James Stewart, inglés y soltero. Sale de su casa a las cinco de la tarde y regresa al amanecer. Se desconoce su profesión. Y llegamos a las guardillas en el ático. Las cuatro primeras ocupadas por las empleadas de hogar que trabajan en el edificio. Junto a ellas vive Jeff Klae, un anciano refugiado de guerra que vive solo. Sordomudo. ¿El testigo ideal? Y finalmente la señorita Josette, la más anciana de los inquilinos. Colecciona pájaros enjaulados. Hace su compra y su limpieza y se niega a usar el ascensor. ¿Te das cuenta de lo que tenemos delante? Un edificio de apartamentos en la plaza d'Overnier. Muy típico de París. Hombres, mujeres y niños. Cada uno con su historia personal y su propia moralidad. A mí me salen treinta. ¿Y usted? No los he contado. Estadísticamente, uno o dos deberían ser delincuentes. ¿Y cuántos asesinados? Estadísticamente. De todas formas, el juez instructor no acepta las estadísticas como prueba. Ni yo. Debo reunirme con la Puante en el Club Dorea a las siete. Tengo un par de horas para charlar con los vecinos y cumplir con un deber oficial. Señor comisario. ¿Va todo bien? Sí, señor. Gracias, Jack. Puede retirarse. Gracias. Perdón. Bien. ¿Quién gana? La próxima vez deje a alguien que sepa jugar. Aline, es mi deber oficial informarle de que el examen postmorte me ha terminado. ¿Sí? ¿Y va a arrestarme? Tiene que decidir qué se hace con el cadáver. Puede llamar a la funeraria mañana. Viví aquí. Que vuelva a casa. ¿Quiere que nos encarguemos de algo? Informar a la familia. No tenía familia. Yo era su familia. O a su abogado. Al personal del Club Dorea. A los periódicos. ¿Por qué me pregunta si van a hacer lo que les parezca? Si en algo puedo ayudarle, estaré en el edificio alrededor de una hora. ¿En el edificio? Hablando con los inquilinos. ¿Sus inquilinos? Ocúpese de sus asuntos. Que ya me ocuparé yo de los míos. ¿Ha comido algo? No sé cuidar de mí misma. Mi ayudante Jean-Brie pasará aquí la noche. Hace unas tortillas estupendas. Lárquese. Hola. Buenas tardes. ¿Es usted vendedor? ¿Qué vende usted? Policía judicial. Ah, es relacionado con lo que ha pasado. ¿Qué sabe usted de lo que sucedió esta mañana? Oí el revuelo y salí a ver qué ocurría. A veces soy un poco fisgona. ¿Le parece mal? Desde mi punto de vista profesional es admirable, señora Marilar. Es la señora Marilar. Así es. Pero conviene asegurarse. Especialmente en París. Pase. Gracias. ¿Conocía usted a Manuel Palmari? No. Nunca salía. Alguna vez les hemos oído gritar. ¿Gritar? Sí, tenían peleas. ¿A pesar de no estar casados? Nosotros no nos peleamos. ¿Y usted? Oh, mi mujer y yo tenemos a veces discusiones acaloradas. ¿No ha vuelto su esposo de trabajar? Es viajante. No tiene un horario fijo. ¿Qué vende? Cajas. Su empresa está a punto de cambiar de nombre. Se van a llamar especialistas o no se quede embalado, pero en definitiva seguirán haciendo cajas. ¿Qué es lo que oyó esta mañana? Por su afición a fisgonear. Oí el jaleo. ¿Qué jaleo? A sus colegas. Algunos son muy escandalosos. No, gracias. Es cierto. Al oír las voces me asomé a la escalera. Estaban sacando el cadáver del apartamento. Me pareció oír que discutían sobre si sería de mal gusto o no utilizar el ascensor. Sí, a menudo nos enfrentamos a dilemas filosóficos de esa índole. Dígame, ¿oyó usted algo raro anteriormente? Antes. No, salí a la compra temprano, sobre las ocho. ¿Se había ido su esposo a trabajar? Cuando salí estaba terminando de desayunar. Yo regresé a eso de las nueve y media. ¿Y su esposo ya se había ido? Oh, sí. Normalmente a esa hora se encuentra trabajando. ¿Cuando volvió a casa, oyó algún disparo? No. Siempre tengo la radio puesta y canto. Y suelo hablar sola. Y... Además, no estoy segura de saber reconocer un disparo. Aparte de que uno no espera que asesinen a su vecino, ¿verdad? No, en un mundo ideal no. Pero este no lo es. ¿Existe ese mundo? No. Desgraciadamente no. ¿Me permite que le dé un consejo? Con entera libertad. La señorita Joseph, la que vive en el ático, es la persona más cotilla de todo el edificio. Y le aseguro que no está tan loca como aparenta. Muy agradecido. Es un placer. Ah, déjeme adivinar. ¿Señor Stuart? Sí, en efecto. Comisario Megre. ¿Y bien? Investigo la muerte de Manuel Palmari. Lo siento, no conocía a ese individuo. ¿Va a estar fuera toda la noche? Voy a cenar y a trabajar. ¿En qué trabaja usted? Principalmente ruleta, a veces bridge o backgammon. Le deseo mucha suerte. ¿Suerte? Intuición. En ese caso le deseo mucha suerte con su intuición. Lo mismo le desea usted. ¡Me rindo! ¡Bam, bam! ¡Te he matado! ¡Oh, oh, mi brazo! Por esta vez te dejaré libre, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Señor Clae? Ah, ¿es usted sordomudo? ¿Leen los labios? ¿Puedo sentarme? Gracias ¿Conoce... ¿Conocía usted a un hombre llamado Manuel Palmari? ¿Y a la mujer que convivía con él? Aline Bosch Vive dos pisos más abajo Ah, la ha visto en la escalera Sí, es muy atractiva ¿Tiempo? Pasa el tiempo Es tarde Ah, es tarde para mujeres atractivas Y eso le pone triste Sabe una cosa, amigo Yo también siento esa tristeza Y ahora, si me disculpa Tengo que hacerle unas preguntas a la señorita Josette Es muy charlatana Muchas gracias por atenderme Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señor ¿Sabe lo que ha ocurrido esta mañana? Sé que ha muerto un hombre ¿Conocía usted al señor Palmari? Vivimos todos en el mismo edificio Pero no nos conocemos Intercambiamos saludos en la escalera o en el portal No es que sean antipáticos Conmigo siempre han sido todos muy amables ¿Quién es el más amable? ¿El más correcto? Para mí, la señorita Erel Es pedicuro Me arregla los pies gratis No me cobra nada La verdad es que los tengo muy bien Pero es un detalle Y también el señor Clae Es sordomudo Me regaló una figura ¿Una figura? Sí Esta Una copia de su lodo Se supone que lo es No es una maravilla Pero el pobre hombre Lo hizo con tanto cariño Y el señor Barilar Me regala cajas ¿Cajas? La verdad es que para mí No son de gran utilidad Pero de todas formas Se lo agradezco mucho Es evidente que tiene una buena esposa ¿Por qué lo dice? Se ve Se lo agradezco mucho Es muy bonita Alimbos ¿Es agradable con usted? Ni agradable Ni desagradable Guarda las distancias Y Manuel Antes del accidente Cuando todavía andaba ¿Guardaba las distancias? No Las guardaba yo Alguien me dijo Que era un gángster No quiero confianzas Con los gángsters Hace usted muy bien ¡Gracias! Café restaurante Club Doré Te dije que esperaras dentro He obtenido cierta información Del abogado de Palmari Sobre este lugar Es importante que la conozca Antes de entrar ¿De qué se trata? Bienvenido, comisario Hola, señor ¿Qué les pongo? Cerveza ¿Cerveza? Sí Dos cervezas Esa cara me suena No te dice nada No Vigílale Gracias ¿Qué le debo? Están invitados a las cervezas De parte de la casa ¿Se celebra algo, señor Pernell? Todo lo contrario Hoy es un día triste ¿Por qué razón? Nos han contado que Manuel ha muerto ¿Cuándo? A la hora de comer ¿Quién se lo ha dicho? Alguien en la barra No, no recuerdo quién Esas noticias vuelan No se ha publicado en la prensa No hace falta Muy bien, concéntrese Voy a darle algunos nombres Un italiano llamado Masoletti Vendedor de coches Un monitor de gimnasia Llamado The Tush Tony Pasquier Conozco a Tony Es Batman del Ritz ¿Vino esta mañana? No Llevamos semanas sin verle Algunas veces nos envía clientes Turistas que quieren saborear El genuino Montmartre Tal vez conozcan a James Stewart Un jugador inglés ¿No? Fernan Barilar Es viajante O tal vez una mujer Una periodista americana Quizá les conozca Pero no me acuerdo Lo siento Quiero hacerle una pregunta Señor Bernal ¿Qué se siente Al ser el nuevo propietario Del Club Dore? ¿Cómo lo sabe? Es de dominio público No es ningún misterio Lo compró la semana pasada Sí A Alin No hay nada ilegal En comprar un restaurante Las piedras no ruedan solas ¿No lo sabía? Se vende un restaurante Atracan una joyería Y matan a un hombre La regla de tres Ve usted mucho a Alin Venía una vez a la semana A revisar las cuentas Y demás ¿Sola? Sí ¿Siempre? Sí Nunca la he visto con nadie Es la mujer más independiente Que conozco Muchas mujeres independientes Tienen amantes Ellas deciden Es una buena prueba De independencia No puedo decirle Si tiene o no amante ¿La puente? El hombre que acaba de salir ¿Cómo se llama? Ah Bueno Me parece que se llama Lobert 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 Sí Lobert ¿A qué se dedica? Ah Bebe mucho Apuesta a los caballos ¿Y gana? Bebe cosas muy caras ¿Bebe solo? No No siempre ¿Con quién bebe? Si no está solo Es que está acompañado Es de pura lógica Con chicos jóvenes Suponemos que ¿Es razonable suponerlo? ¿Pagó al contado? ¿Cómo dice? ¿Cuando compró el restaurante ¿Pagó al contado? Sí Que tenga suerte Con su restaurante Señor Pernell No hará falta Que le recuerde Que el éxito De un negocio En Montmartre Depende en gran medida De mantener Una buena relación Con el departamento De policía Tengo algo Ese hombre Se llama Lover Ha entrado en el bar de enfrente Y ha telefoneado a alguien Me acerqué Para poder ver el número Que marcaba Qué gusto ver así Etual 3428 Muy bien Marca tú Ah, perdone que le moleste Señora Barilar Barilar Dígame ¿Está su marido en casa? ¿Está su marido en casa? Señor Megre Qué alegría Volver a verle Gracias señora Este es el inspector Lapuante Deseo hablar con su marido Muy bien Pasen Gracias Permítame Saben Hemos acabado de cenar Hace un momento ¿Les apetece tomar un café? No se moleste Hemos venido simplemente A cubrir unas cuantas lagunas De nuestra investigación No estoy seguro De poder ayudarles ¿Ha hecho hoy un recorrido largo? Hasta el distrito de Lila ¿Tiene coche? Sí ¿Qué tipo? Un 203 ¿Es esto un interrogatorio? ¿Lleva a con usted un muestrario? Naturalmente ¿Podemos verlo? ¿Puedo preguntarle Si ha hecho usted Peticiones similares A los demás vecinos? Todavía no señor Barilar Y está usted en su derecho A no acceder a nuestras peticiones En cuyo caso Llamaré a un juez De instrucción Muy amable Que enviará a un ayudante Con una orden de registro O si lo creemos necesario Con una orden de arresto ¿Qué ocurre Fernan? Nada No te preocupes Prefiero hablar de negocios En mi despacho ¿A qué viene todo esto comisario? Es un trabajo de rutina ¿Trabaja usted para Yelote Hijos En la avenida de Gobelén? Sí Compruébelo Allí se lo confirmarán ¿Ha recibido usted Una llamada telefónica Hace una hora? Recibo llamadas telefónicas A todas horas ¿De un amigo? De mis clientes ¿Confiteros? ¿Perfumistas? ¿Joyeros? ¿Son esos sus clientes? Naturalmente También recibimos Una llamada de ustedes ¿Y el hombre que le telefoneó Un cuarto de hora Antes que nosotros Era un cliente? Sí ¿Qué quería? Que le enviara un catálogo ¿Cómo se llama? Lo he olvidado Lo he olvidado Si no recuerda su nombre Le va a ser muy difícil Poder enviárselo Lo apunté en alguna parte No se moleste Su apellido es Lobert ¿Lobert? Conmigo no ha hablado Entonces le daría a usted Otro nombre Porque él llamó aquí De eso estamos seguros No tengo idea De quién me está hablando Del señor Lobert El que le llamó por teléfono ¿Es un amigo o un cliente? Nada Su negación queda anotada De todas formas Mañana consultaremos Con sus jefes Para comparar Nuestras listas Y las suyas ¿Listas? ¿Qué listas? Las listas de joyeros Estamos visitados Por su principal vendedor Fernan Barilar Durante los últimos siete años Y nuestras listas De joyeros Atracados en los últimos siete años Compruébelo Está en su derecho No me preocupa ¿Desde cuándo Alim Bosch Es su amante? Si llega a decir eso Delante de mi mujer Le rompo la cara Excelente Se ha ahorrado usted Una acusación adicional Por agresión a un policía Si piensa acusarme En serio Delante Hágalo Probablemente mañana Me gustaría recordarle Que el inspector Lapuanta Ha tomado nota De lo siguiente Niega usted conocer a Lobert Niega conocer a Alim Bosch Niega cualquier implicación En los atracos a joyerías Seguramente también Negará usted cualquier implicación En el asesinato De Manuel Palmar Por supuesto Que lo niego Excelente Sabemos a qué atenernos Eso es todo por hoy Por favor No abandone el edificio Si lo hace Le seguiremos Alim Bosch Está bajo protección policial Así que no le aconsejo Que intente ponerse En contacto con ella Y escucharemos Todas sus llamadas telefónicas Solo por seguridad Me parece que podemos Irnos tranquilos Sí, creo que tenemos Todos los cabos atados Buenas noches, señor Adiós ¿Pretendía asustarle? El miedo es nuestra única baza Conocemos el crimen Y a los criminales Pero no tenemos pruebas Tenemos pruebas circunstanciales ¿Dónde está la mercancía robada? ¿Dónde está el dinero? Y todavía falta un nombre ¿Un nombre? Alim Bosch Fernan Barilar Y uno más ¿Lo ver? No Ese es un mensajero Él no cuenta ¿Qué estás haciendo? Intento completar el triángulo ¿Con mis pendientes? Hay algo en ellos Son muy bonitos Sí, eso también Buenos días, Megre Buenos días, señor ¿Qué ha pasado? Ayer me... Ayer me aseguraba Será mejor que entremos Ayer me aseguraba usted Sin lugar a dudas Que Manuel Palmari Era la cabeza De una importante Organización criminal Y ahora está muerto Una cosa no excluye a la otra Hay muchas preguntas Sin respuesta Demasiadas Sepa usted que Palmari Había puesto su negocio A nombre de su mujer Claro que no estaban casados No creo que eso Sea importante Y debe saber también Que el cerebro de la operación Es un viajante de comercio Que vende cajas de cartón En ese caso ¿Por qué no los ha detenido todavía? Me gustaría contarle toda la historia No es necesario Lo dejo a su total y absoluta discreción Ah, comisario Megret Espere Escuche Necesito hablar con usted Estoy ocupado Comisario Tengo algo importante Con la oficina de inmigración Por favor Diga lo que tenga que decir Yo juzgaré si es importante Aline Bosch Es propietaria de un hotel Espere No haga la llamada ¿Qué hotel? El hotel Vichier En la calle de Tual ¿Por qué no me lo dijo anoche? No lo sabía Después de que usted se marchara Surgió en una conversación Y ha estado reflexionando Sobre lo que le dije Acerca de mantener Buenas relaciones Con la policía También El hotel Vichier Cuando yo empezaba Hacíamos redadas allí Con frecuencia ¿Qué tal está? ¿Ha cambiado mucho? ¿Se ha vuelto elegante Como el Club Doré? No lo sé Soy un padre de familia ¿Ah, sí? Sí Dígame ¿Cuál es la opinión De los expertos Que frecuentan su barra? Le aconsejo Que hable con el recepcionista Pero tengo entendido Que ese lugar Sigue manteniendo El encanto De sus primeros tiempos Me alegra oírselo decir Odio el París decente En que se ha convertido Me gustaba impúdico Siempre he sido un romántico Bien Le quedo muy agradecido Señor Pernell No deseo entretenerle más Vuelva a su respetable negocio A su disposición Con inmigración, por favor ¡Lucas! ¡Lapuant! No le apetece No, gracias señorita Llevo una dieta estricta No le piso ¡Lapuant! ¿Para toda la noche o por una hora? No quiero habitación Pues lo siento, habitaciones es lo único que tenemos ¿Conoce usted a esta mujer? Depende de quien lo pregunte ¿Megre? Ahí pone Megre Ese es quien lo pregunta Bien, déjeme ver Dígame la verdad No me diga lo que cree que quiero oír En fin, pase usted Claro que la conozco, es la señora Boch La propietaria ¿Tiene ya habitación aquí? Dos, un dormitorio y una salita Ella lo llama suite ¿Tiene usted llave de esa suite? Solo hay una llave y la guarda ella ¿Con qué frecuencia viene? Una vez a la semana, a por el dinero ¿Y dónde lo guarda? En la caja fuerte ¿Dónde está esa caja? Perdón Toma En la suite ¿Viene sola? A veces ¿Pero a veces no? A veces no ¿Con un hombre? Sí ¿Siempre el mismo? Sí Descríbamelo No se me dan bien las descripciones Inténtelo, empiece por su edad ¿Cuántos años? Unos 30 ¿Gordo, delgado, alto, bajo, elegante, desastrado? Chulo ¿Oh, sí? Sí, un chulo asqueroso Con un 203 Con eso es suficiente He puesto un policía para vigilar el hotel No se preocupe, no tiene nada que ver con usted Y si alguien le pregunta Usted no me ha visto Llevamos esa norma en la casa ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí Hazlo Lucas, acabo de completar el triángulo ¿Qué triángulo, jefe? Alim Bosch Fernan Barilar Y el engastador El hombre que se encarga de transformar las joyas robadas He investigado a todos los engastadores de París Dos veces A los oficiales es posible Pero nuestro hombre no figura entre ellos Nuestro hombre trabaja por su cuenta en su propia casa ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Anoche estaba contemplando unos pendientes de mi esposa Muy bien acabados Ellos me dieron la pista Esta mañana recordé que se los compramos a un anciano de la calle Lafayette Era un refugiado de guerra Había huido de Bruselas Uno de los principales puntos de talla de piedras preciosas Perdone, jefe, pero no le sigo Clae El viejo sordo mudo que vive en el ático ¿Y bien? Los de inmigración lo han confirmado Él también es un refugiado de guerra Belga El viejo sordo mudo que vive en el ático Hace maquetas ¡Exacto! Le he visto trabajar Manos firmes que maneja con gran agilidad Le vi y no supe ver lo que estaba buscando ¡Vamos! Señora, ¿ha visto hoy al señor Clae? Yo solo me ocupo de lo mío Esto es importante ¿Hay alguna zona del edificio que no conozcamos? ¿Un sótano o algo así? Sí Algunos de los inquilinos tienen también trastero Ese, por ejemplo El señor Barilar ¿El señor Barilar? Gracias, señora No hay de qué ¿Sí? ¿Su esposo? Está en la cama Queremos verle ahora Le avisaré, pero... Y dígale que coja las llaves del sótano Un momento ¿No pueden esperar a que se vista? No Esto es una locura Por una vez, señor Barilar Estamos totalmente de acuerdo ¿Dónde está su trastero? A la vuelta El segundo a la derecha Adelante Jefe Venga, siga Era un gran artesano Puede que un artista Oiga, inspector Conocía al señor ¡Aparta a este cerdo de mi vista! ¡Espere! ¡Vamos! Hace seis meses me ofreció su trastero No sé nada de él ¡Yo no tengo nada que ver con todo esto! Perdóname, amigo mío Tal vez ahora puedas oírme Comisario, ¿dónde está Fernán? ¿Qué ocurre? Deme diez minutos, señora Se lo explicaré todo ¿Se ha portado bien? Está tranquila ¿Qué tal la tortilla? Estupenda ¿Seguro que Alin no ha salido del apartamento Ni ha hecho ninguna llamada? ¿Desde cuándo trabajo para usted? Te pido perdón Ya no tiene que seguir fingiendo ¿A qué se refiere? Usted lo sabe Será mejor que confiese ahora No le soportaba, ¿verdad? No sé de qué me está hablando De Manuel La adoraba Le daba todo lo que quería Hasta puso el negocio a su nombre Le permitía entrar y salir a su antojo Mientras él permanecía aquí En esta silla No haga eso Tenía buena salud Usted sabía que aún podría durar otros quince años Tal vez fuera mejor venderlo todo Coger el dinero y huir Para encontrar el verdadero amor Con un hombre de su edad Yo no le maté Tal vez O tal vez no Si apretó usted el gatillo o no Es irrelevante Lo cierto es que es culpable Una confesión le ahorraría mucho tiempo ¿Qué le parece? La mañana en cuestión Salí del apartamento para hacer la compra Metí su revólver en mi bolso y luego en el descansillo Se lo di a mi vecino y amante Fernan Barillard No sé qué ocurrió después Tendrá que preguntarle a él ¿Qué le parece como confesión? ¿Dónde está Fernan? Camino de la comisaría Luego hablaré con él sobre ambos asesinatos ¿Ambos? El viejo, el engastador Pero él era... ¿Inocente? ¿Es eso lo que iba a decir? No sé lo que iba a decir Acompáñeme Yo... Necesito... Una ducha Y cambiarme La espero No fue idea mía No me importa Fernan lo hizo todo Pero usted le dejó Y ambos son culpables de esas dos muertes Un hombre inocente y... Y un gánster Usted mismo lo dijo Sí, se trataba de un gánster Pero yo lo estimaba Creí que podría llegar a estimarla a usted también Pero nunca habría soportado a su vendedor Y mire lo que le ha vendido Ande, póngase guapa para ir a ver al juez de instrucción ¡Gracias! 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 Ya le he contado todo lo que sé sobre su esposo ¿Quiere decirme usted ahora todo lo que sabe sobre él? ¿Es necesario? Créame, es mejor que se desahogue antes de que pase más tiempo Le será más fácil rehacer su vida Antes de casarse ¿Su apellido era Clay? Sí ¿El viejo era su abuelo o su tío, quizá? No éramos parientes ¿No? Lo fingimos Cuénteme En 1940 Estaba yo en la estación de Due En la frontera con Bélgica ¿El bombardeo? Yo tenía ocho años Aquel tiempo no lo recuerdo muy bien, ¿sabe? Después leí algunas cosas Y a veces confundo lo que sucedió Con lo que he leído ¿Es extraño? En absoluto Cientos de refugiados fueron asesinados Incluida mi familia Me acuerdo De que vagaba buscando a mis padres Y... No los encontraba Y entonces lloraba Y recuerdo que intentaba buscar a un adulto A cualquier adulto Y ahí estaba él Le sangraba la cabeza Y parecía perdido Me pareció muy viejo Supongo que no lo era, pero... Yo era una niña ¿Y se adoptaron mutuamente? Sí, fue algo así Aunque él no podía hablar Era cuestión de supervivencia Yo tenía ocho años Él era judío Comprendo ¿Conoce su verdadero nombre? Me lo escribió en un trozo de papel Víctor Krulak Nació en Amberes Pero toda su familia procedía de Letonia Su padre y su abuelo Habían trabajado en el negocio del diamante Recuerdo Que guardaba unas piezas de oro Cosidas a un cinturón de lona Bajo la camisa Eran sus ahorros Con ellos nos mantuvimos durante la guerra Él se encargó de su educación La envió al colegio Sí Después de la guerra Hizo trabajos sueltos Para varios joyeros de París Cuando terminé en la escuela Me puse a trabajar de dependienta En una joyería del Boulevard Beaumarchais Y un buen día Entró un atractivo vendedor Llamado Fernand Parilat Si le parece Dejaremos el resto de la historia Para otro día Pero habrá otro día Sin duda Después de hoy No estoy segura De querer vivir más días Guerra Se lo prometo Espero que esto sea un adiós Y no un hasta luego En cuanto mis hombres Hayan terminado con su trabajo Bien Aunque antes de marcharme Me apetece tomar una cerveza En el barrio Ha sido un placer, señora ¿Tenemos ya el informe médico? Al viejo lo mataron De un golpe en la cabeza Quien lo hizo Intentó hacernos creer Que se había ahorcado Barilar Odio a los aficionados ¿Por qué lo mataría? Era su cómplice No podía hablar Pero podía expresarse Y ante el temor De que lo hiciera Acabó con él Dos cervezas, Albert Sí, señor Echaré de menos este lugar ¿Los apartamentos? No, este cafetín Ah, claro Pura sofisticación ¿El cafetín? No, el bloque de apartamentos Bajo la sofisticación Se esconde la simplicidad Como un cuadro de Picasso Media docena de líneas Genial ¿Los robos a joyerías Eran geniales? Tenían la virtud de la simplicidad Demasiado simple para nosotros Todo lo que necesitábamos saber Estaba ahí Durante años Hemos estado mirándolo sin verlo Señor Gracias En fin Buen trabajo, Lapua Enhorabuena Gracias Ahora puedes irte a dormir Un día entero ¿Y a dónde irá usted? A la comisaría Informes preliminares Todo el papeleo Para comelio ¿Te parece raro Que prefiera la compañía De algunos gángsters? ¿Qué les has dicho? ¡Zorra estúpida! ¿Por qué mataste al viejo? ¡Cerdo! ¡Fuéltame! ¡Ya está bien! ¡Fuéltala! ¡Te mataré! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Eres una vieja! ¡Zorra! ¡Celdas separadas! ¡Vamos! ¡Me las estrangularé Con mis propias manos! ¡Les juro que la mataré! ¡La mataré! ¡Zorra! ¿Trae buenas noticias, comisario? Espero que lo sean, señor Por favor, siéntese ¿Le gustó la ópera? Precisamente estaba disfrutando de ella Cuando recibí su mensaje Por cierto Por lo que veo Ha hecho un buen trabajo, Megre Gracias Ya era hora Estos asuntos requieren tiempo Punto uno Los atracos a joyerías ¿Ha identificado los artículos de la caja fuerte del Hotel Vissier? Formaban parte de un atraco anterior También había una gran cantidad de dinero El hotel era su centro de operaciones ¿Y las esmeraldas del sótano? Sí, está muy bien Punto dos El asesinato de Manuel Palmari Cada uno de los acusados, Aline Bosch y Fernan Barilar Acusa al otro del asesinato Yo haría lo mismo en su lugar ¿Podría exponer las posibles teorías? Primera teoría Aline entra en el estudio de Palmari Coge el arma y le dispara tres veces Segunda teoría Se mete el revólver en el bolso Para entregárselo a Barilar Que espera según habían acordado en la escalera También le entrega la llave Barilar entra después en el apartamento Coge a Palmari por sorpresa Palmari busca su arma Pero no está en el lugar de costumbre Y Barilar le dispara tres veces Encontró rastros de aceite en el bolso de Aline Bosch El que utilizaba él para limpiar su Smith Wesson Lo cual confirma su segunda teoría Que ella le entregó el arma a Barilar Sí Bien Pero también confirma mi primera teoría Aline le disparó Pero quiso echarle la culpa a Barilar Comprendo Bien ¿Cuál es su conclusión? Si me permite lo dejaré A su total y absoluta discreción ¿Eso fue lo que le dijiste? Sí ¿Pero tú sabías lo que ocurrió? Nunca se puede estar completamente seguro En nuestra primera tarde en París Pasamos por aquí ¿Te acuerdas? Me acuerdo Pero en realidad fue por la otra orilla ¿Ah, sí? Uh-huh Uh-huh ¿No? Uh-huh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!